Música ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, dos, uno! Con el acta más de antes Volvimos al mismo parque Donde antes no estaban estos pre-stylers Estas leyes en todo ataque inemplazante No hay más motivación para ganarles Para ganarles, hermano, que esté porque te molesta, no sabías que el freestyle era una protesta O sea, entre más, más se hace la fuerza, a ver dónde quedó tu argumentito de mierda Yo ya tengo claro tu posición en el parque, por eso mismo es que quiero ganarte ¿Cuál es la necesidad de decir tu voucher? ¿Acaso crees que tú mismo eres un farsante? ¿Sabéis por qué digo mi voucher? Porque llevo generaciones tratando de cómo comprobarme Por eso tengo que mostrarte mi voucher, hago un papelazo pero tengo que validarme Un voucher es boleta, voy a golearte, necesitáis comprobarte, no quiero comprobarte Porque el arte no lo compro, el arte lo creo desde el centro, desde el mundo ¿Cómo que estos guanes quieren generar conciencia? Si aunque improvisan sabemos que se la piensan Tú no puedes considerarte una eminencia, si decir tu nombre no genera transparencia Si yo no soy una eminencia, entonces por qué ustedes no se atacan entre ustedes en esta competencia ¿Por qué siento la democracia? ¿No querís que compre el arte pero le pagan a los policías? No lo tapo no porque no sea una parte de mi razón, sino porque vos dijiste lo último y esto es improvisación Y yo funciono por estímulo, si puedo tirarle de nuevo hermano, viste improvisación, eso fue seguro Eso no es seguro, seguro es que te tiro porque tú sacas la cara y él saca el escudo No puedo decidir en tirarle alguno, si le tiro a los dos no sobrevive ninguno Es conciencia, aprecia más las palabras, que no salga la ira sino del diafragma Si aprendí a ocupar un arma como escudo porque de entrada de la pared preferí proteger la espalda Es que hay momentos oscuros y entre alimbo de mierda, por eso rapeo mecanismos de defensa Ahí estaba el escudo, ahí está la respuesta y sigue lanzando hermano, no me daña, no me molesta ¡No te pasa claro que di un farsante, ante los oídos de todos los prestantes! Ahora hizo un audiólogo y te trabaste, de que sirve serlo si al final te falta el aire! ¡No! Ya salió el tabla, ya salió el tabla de la segunda ¡No te hagan! ¡No te hagan! ¡No te hagan! Ahí los jurados cuáles la respuesta Perdón, hermano, es que está buena la rienda. A la vuelta de 3, 2, 1. Remiga entre los 3, cabros. Cuadecito, vamos a unir. ¡Ánimos! Una competencia de 8x8, DJ Don Quo, ¡tírame la pista! ¡A la vuelta de 3, 2! ¡A la vuelta de 3, 2! Me puedo volverme loco, la bestia me pedía salir, ya le gané a este loco, ahora te toca a ti, ahora el foco se centra aquí, para dejar tus cenizas envueltas ahí. Ni salir después, después de las sedes de los LED, hermano descendiste, hasta altura para ti ya un chiste, yo no quise decirte nada, supe que estabas triste, porque yo valoro muy bien lo que hiciste, yo no pienso matarme, sé que sobreviviste. Previviste, yo vengo a crecer, y si me muero te juro que yo vuelvo a renacer, las paredes de sangre, hermano, ese crimen no es un placer, soy el gato negro, escucha un mismo aullido en la pared. ¡A la vuelta de 3, 2! 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 ¡Aplausos! 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 Te busqué y te critiqué, pero es para verte mejor Ya te dije culiao que no quería ir por ahí a descender ¿Y por qué seguía hablando del descender? Ahora tú queríais tenerlo superficial, ¿se te olvidó transcender? Se me olvidó transcender, porque sigo hablando del descender Porque tu rostra frustraciones...yo no lo quería ver El elefante antes de morir, igual debe descender ¡Por eso volví al parque que me vio crescer! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo, yo, yo ¡Aplausos! 3, 2, 1, no me importa, su idea me desperté aún más zarpado, ni de la araña aguanta incluso elefantes rosado. Saludo a la compi que no descendí pero me descendieron, saludo FMS, esto es lo que se perdieron. Hermano, ¿qué pasa? ¿no te des cuenta lo que escupe mi alma? Ahora goble ahí del descenso, cómete tus palabras, me como mis palabras. En cualquier rato yo pueda hablar de eso porque estoy en mis zapatos. ¡Batallón! 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 Aquí viene la respuesta de los jueces, cabros, para la respuesta es 3, 2, 1... ¡Gana ERK! ¡Fuera la votación! ¡Cáptate lo que hace!